Va a ordenar el árbitro del campeonicio, Pizarro frente a Galarza, toma distancia Claudio Pizarro, tiró, gol, 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 peruano. A los 95 minutos del segundo tiempo, Claudio Pizarro con remate girado, empate al marcador, dos para Perú, dos para Bolivia, empate al cuadro nacional, tres letras que se juntan para unir al Perú en un solo grito, gol, Eddie Fleishman. Bien ejecutado el penal por Claudio Pizarro y hay varias cosas importantes en esta acción. En primer término, tener un delantero que vaya a buscarla y que tenga la maña, la experiencia de provocar el penal. Y en segundo lugar, tener un delantero con la confianza de tomar el balón y decir yo ejecuto y elegir un rincón y ponerla ahí.